Música Que tal amigos de Youtube, aquí estamos en una nueva partida de Black Ops con Landers, con Landers García Venga mis Landers, con todo Hey que tal gente, como tal, hay un video para este canal nuevito, prestigito de Antonio Tío Vamos a darle con todo, millona, no hay nadie Vamos a darle con todo, porque es el primer video, eh, pero no hay nadie No, me matan, eh Que cojones Tú lo has matado, porque yo no Ahorita remontamos Ah, aquí están de camperos en las escaleras Vamos, vamos Dale pinche campero de mierda Sí, güey Jugar a su madre, perra Voy en primer lugar del equipo Con dos bajas ¿Qué hacemos? Tres bajas Este, pues seguirla jugando, ¿no? Descarga Descarga el celular Borra el video Te puedes millonar Que te estoy viendo, que pedo aquí Voy a ver, dice que no hay suficiente Es pasivo, no manches No mames Tres bajas Y yo me lo creo, güey Vey, güey, no lo puedo matar, y yo doy un putato Yo también, ya viste cuántas bajas llevo Pero solito, güey, contra el equipo Voy en tercero con una baja Sentirlo que los quemo, Jotos Sentirlo que los quemo, perro Chugar a su madre Chugar a su madre, usted también Yo solito, diez baja Ya tuve el nivel 54 Algo así, ¿no? Y con un granadazo Atención, HC-XD hostila Vamos, vamos Al tiro Un dron, un dron, un dron Al tiro Ah, este pinche campero Vamos, vamos A remontar Si se puede Andrés, mi hijo, ¿a dónde va? Enemigo abatido Vamos, vamos, ayúdenme ¿Cuántas llevas, mi Jonah? Llevo... Cuatro Voy en segundo lugar Se tarda mucho pasándolos a la PC ¿Eh? Se tarda mucho por pasarlos a la PC No se tarda, pero los borré No, porque ya es que no se grabaron Ey También borra los packs, los porky No, porque ya es que no se han peleado Ayúdenme la hiper velocidad Algo nomás Ahora nos tocó un equipo muy bien noob. RUIN ABATIDO RUIN ABATIDO NO Esto será divertido RUIN ABATIDO 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 Vamos por acá RUIN ABATIDO 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 No manches, acaba el tiempo Ah, también nos ganaron Íntimo baja, quiero ser mis 33 33, tío Venga Que no pare la fiesta Venga No hay pedra, pero entre tú y yo nada más Espero que les haya gustado el video Si fue así, regalen un suculento like Un comentario que todo esto ayuda Suscríbanse si todavía no están suscritos al canal Y nos vemos En la próxima emisión Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!